Yo soy la colectora, para que sepan que yo soy inspiración de Fernando Botero, gracias a Dios, el muchacho antioqueño, muy querido, y estoy aquí hoy en Vacaciones Creativas, que me invitaron por allá, eso gracias al Consulado de Colombia, que trajo esta actividad a los parques, muy queridos ellos por invitarnos, para yo mostrar el trabajo de quien me hizo, quien curvilíneamente me formó, entonces los invitamos a que sigan participando.